Les agradezco mucho su asistencia. Hoy vamos a comenzar con el curso de Inteligencia Artificial. Este curso comienza el 2 de agosto y finaliza el 15 de octubre. Y bueno, pues bienvenidos. Vamos a ver de qué se trata, cuáles son los objetivos del curso. Cómo se va a evaluar. Y veremos el día de hoy una breve introducción a los conceptos y fundamentos de la Inteligencia Artificial. ¿Ok? Bueno, primero que nada, vamos a ver los objetivos del curso. En este curso nosotros nos vamos a enfocar en primer lugar en ver lo que son todos los conceptos básicos, métodos y técnicas de la Inteligencia Artificial que se han propuesto a lo largo de la historia y que son aplicables en la solución de problemas complejos. También haremos ejercicios y planteamientos que nos permitan aprender a caracterizar problemas grandes, problemas complejos, pues que manejen una incertidumbre en los datos y que, bueno, pues su solución ocasionalmente pudiera ser con métodos aproximados derivados de la Inteligencia Artificial. Y también, pues el objetivo del curso es muy particularmente que ustedes puedan aplicar métodos de Inteligencia Artificial precisamente en la solución de problemas complejos. Entonces iremos poco a poco analizando pues los temas relacionados con estos objetivos. Como contenido del curso, ya iremos platicando poco a poco que Inteligencia Artificial es, pues es muy amplio. Un curso de un trimestre es verdaderamente insuficiente para que podamos abarcar todo lo que comprende la Inteligencia Artificial. Entonces, veremos algunos de los temas más importantes y representativos buscando, pues, los enfoques más recientes y sobresalientes de cada uno de ellos. Comenzaremos, por supuesto, con una introducción a lo que es la Inteligencia Artificial, algunos antecedentes históricos, sus aplicaciones, etc. Posteriormente pasaremos al tema de lo que son los agentes, el concepto de agente como medio para implementar la Inteligencia Artificial, la solución de problemas, los enfoques para la solución de problemas, el análisis de lo que son los espacios de búsqueda. También veremos una de las áreas muy en boga, muy ampliamente desarrollada, que es aprendizaje automático. Y en aprendizaje automático, pues, no veremos todos los métodos y algoritmos existentes y las técnicas, pero sí algunos ejemplos y algunos algoritmos sobresalientes, interesantes, que hace falta estudiar. Veremos otra de las áreas importantes, que es la representación del conocimiento y su relación y su tema muy fuertemente relacionado, que es razonamiento e inferencia. Y como último tema, no menos importante, está lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Ya poco a poco, a lo largo del curso, nosotros iremos planteando las generalidades que tiene cada tema y muy específicamente, pues, veremos algunas técnicas y ejercicios que nos permitan comprender más a detalle los temas elegidos. Bien, como referencias bibliográficas, por supuesto, un libro clásico es este de Stuart Russell y Peter Norbin, que es el de Artificial Intelligence, un enfoque novedoso. Ya hay una nueva edición, incluso este es un libro un poquito caro, se puede adquirir. Sin embargo, versiones anteriores, por ahí existen algunas versiones libres en internet de ediciones anteriores, ¿ok? Entonces, este es un libro de referencia muy importante, muy bueno, que ustedes pueden utilizar. Y, bueno, pues, es como libro de base. De ahí, pues, tenemos ya otros que me parecieron muy interesantes. Ustedes los pueden conseguir si es que ya cuentan con acceso a la biblioteca, a las bases de datos de BD-WAM. A través de BD-WAM, ustedes pueden entrar a bases de datos. En particular, esta es una base de datos de Springer y tiene algunos libros muy interesantes como este de Robótica, Inteligencia Artificial y la Humanidad. Entonces, este me pareció muy bueno. Es del 2021. Es un buen libro de referencia. También este es de Aprendizaje de Máquina. Este me parece muy bueno. Es introductorio, aunque sea del 2016. Aquí vienen bien explicados los métodos clásicos del Aprendizaje de Máquina dividido en el supervisado y no supervisado. Entonces, me parece que es una muy buena referencia. Y también ustedes pueden tener una búsqueda a través de BD-WAM de este recurso. Y por último, este otro que también es un buen libro más reciente de Aprendizaje de Máquina, que este es con un enfoque práctico, pero el enfoque de este libro, este de Aprendizaje de Máquina, ya tiene un énfasis especial en bases estadísticas y de probabilidad. También es de Springer. Entonces, todos estos son buenos recursos que les recomendaría yo que revisen. Si en un momento dado tienen alguna duda, pues no duden en preguntarme. Yo revisé más o menos qué capítulos. Por ejemplo, de este de Artificial Intelligence, vienen todos los temas en la edición más reciente. De hecho, este está muy bien actualizado. Pero nos enfocaremos, digamos, en la primera mitad del libro, en donde viene todo lo que es agentes y todo lo que son los sistemas de agentes. Para otros temas, quizás de razonamiento, inferencia, representación de conocimiento, pues posiblemente les dé otras referencias ya muy específicas. Pero por ahora, para lo que es la primera parte del curso, estas son las referencias que les recomiendo buscar. ¿Ok? Bueno, la forma de evaluación. El curso, este es un curso pues donde hay que estudiar muchísimas cosas, muchos temas. Sin embargo, sí les quiero señalar que me interesa mucho que tengamos un enfoque práctico. No sería como considerarlo como de que vamos a hacer proyectos de gran envergadura. Sin embargo, sí tareas de programación y tareas prácticas, ¿no? Algunas serán un poquito más teóricas, pero otras me interesa mucho que hagamos algunas prácticas. Ya veremos si ustedes pueden utilizar algún lenguaje, alguna herramienta, pues eso depende de cómo vayamos avanzando. Por ejemplo, en el caso de algoritmos de aprendizaje, en general hay ya tantísimos recursos y hay plataformas que podemos usar de Python con una idea de probarlos, ¿no? De probar cómo funcionan. Entonces, por ahí las tareas serían orientadas a hacer alguna práctica, específicamente en los casos de aprendizaje de máquina, de representación de conocimiento, razonamiento, inferencia y procesamiento del lenguaje natural. Pues todos estos tendrían áreas más prácticas, ¿no? Del contenido, vamos a ver nuevamente, de nuestro contenido. Estas áreas, como ninguna otra, existen muchas herramientas. Además, Python ofrece muchas librerías que nos permitirían trabajar con ellas sin mayor complejidad, ¿no? Sin que sea tan, tan tedioso. En la parte de agentes inteligentes y solución de problemas, pues es posible que veamos enfoques un poquito todavía teóricos. Hay frameworks para trabajar con agentes, pero pudieran estar muy complicados, ¿no? Entonces, por ahí ya veríamos, a lo mejor alguna simulación de lo que es la solución de problemas distribuidos en comunidades de agentes. Pero esta es la idea, que este sea un curso no solamente teórico, sino también con algunas prácticas que ayuden a aterrizar de mejor manera los conceptos, ¿ok? Entonces, bien, para eso, entonces, nosotros vamos a tener dos exámenes con un valor de 30%, un primer examen parcial, un segundo examen parcial y un conjunto de tareas que calculo que serán entre 10 y 12, cuando mucho, tareas que tendrían una periodicidad aproximada de una semana, ¿ok? Entonces, este es el planteamiento de la forma de cómo se van a ir acumulando porcentajes, ¿no?, para aprobar el curso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.